Buenas a todos, hoy vamos a tener otro vídeo más, uno que es un poquito más largo de lo habitual y es que vamos a estar un buen rato explicando cuáles son las novedades de 5.1 que es un patch que tenemos ya a la vuelta a la esquina este mismo martes y voy a explicar pues bueno un poco todas las novedades que trae tanto para el sistema de combate, las nuevas Dungeon, en fin, todo incluso los cambios de los crafters hay muchísimo contenido y bueno ya sé que a lo mejor quizás llegue esto a una hora de vídeo y yo siempre soy un poco coñazo pero creedme, estarlo traduciendo es muchas más horas entonces pues bueno decidí hacer esto para algunos amigos que no se dan muy bien con el inglés y tampoco quieran estar ahí viendo el patch y las notas y que coñazo entonces voy a explicar un poco todo lo que entra en el patch, voy a intentar resumirlo a mi manera y bueno también he hecho una especie de guía luego más tarde os pongo un link a ella pero he hecho una especie de documento en Word que es básicamente la traducción de todas las, fíjate que tiene 25 páginas, es bastante para no ser expansión sino solamente patch, han puesto bastantes cosas entonces pues claro vamos a ver un poco pues de qué va todo esto, qué es lo nuevo y demás antes que nada pues bueno hay unas cosas que vamos a tener en el futuro que es el Alexander Ultimate esto nada, si no raideas, si no haces así contenido chungo, olvídate, ni te molestes pero vamos que esto no va a venir en este patch, va a venir en el 5.11 que a lo mejor es dentro de dos semanas o dentro de tres, en fin, lo que sea luego en el 5.15 va a venir unas novedades para el Blumash y el Blumeish o como coño se llame y Onsal Hakkai and Datsing, en fin, esto ni puta idea que es y está pronosticado para el patch 5.15 que ya os digo que bueno tranquilamente puede ser dentro de un mes y medio más o menos o sea, calma entonces ahora sí que nos vamos a ver las cosas del 5.1 que ya os digo que va a estar un poco pues enfocado en uno de los juegazos la verdad es que yo aparte de jugar al Final Fantasy no he tenido mucho tiempo para jugar a otros pero el Nier Automata sí que lo jugué y me encantó, es un juegazo entonces si nos vemos en lo que es el trailer vais a identificar pues bueno ciertos enemigos que estaban en el en el Nier y es porque una de las nuevas Dungeon del 24 va a estar bastante orientada en lo que es el Nier porque lo hizo el creador de Nier, Yokotado entonces bueno aparte pues hay nuevas misiones y demás pero vamos a explicarlo todo por orden lo primero pues quest y demás hay quest de la historia principal, eso ya lo sabemos como siempre pues en cualquier patch que sea pues 5.1, 5.2, 5.3, etc. siempre van a haber nuevas misiones principales y además las vamos a coger aquí en Rising Stones que recordar es en Mordona cerca de la Eterita es como esa especie de bar luego tenemos la quest que ya lo estaba comentando para coger la raid de Nier Automata son 24 tenéis que tener en consideración una cosa y es que en esta raid vamos a tener que hablar con los enanos estos porque hay una quest que hay que completar antes y esta quest la podéis completar incluso antes de que salga el patch porque es una quest que ya está en el juego se llama World About Comrade y nos la harán instaladas en coordenadas hablando con Gossip y Dwarf y bueno es una quest que si no la tenéis ya completada pues irla completando para poder hacer esta raid porque luego el mismo personaje nos va a dar una segunda quest que esta sí que se da en el patch que es Scandaling Corner y esta es la que nos permitirá desbloquear el contenido de raid de 24 personas de Jorja entonces bueno ya os adelanto que para desbloquear Scandaling Corner tenemos que hacer primero World About Comrade y pues lo vais a tener que hacer incluso pues bueno si queréis después de ver este vídeo os vais a ir si no la tenéis hecha y la dejáis hecha luego hay una quest secundaria que se activa solamente tras progresar a través de la main escenario no nos dijeron cuál es ni para qué sale todo un interrogante hay nuevas custom delivery esto es para los crafter y bueno están en Ulmore hablando con el gatito ese que nos vemos en la historia de Kaishir que se lo querían cargar y demás y bueno tenéis que tener desbloqueados aquí lo típico los spoilers, striders y todo esto de los crafter para poder cambiar los sellos blancos y demás si tenéis lo de los sellos blancos en Ulmore y tenéis la misión principal de Shadowbringers hecha pues podréis desbloquear esto aquí en las coordenadas que os pone de Ulmore y demás luego van a haber unas nuevas tribal que son estas son las haritas y bueno ya sabemos lo que pasa siempre con las tribal las tribal pues bueno funcionan de una manera que tenemos tres quests diarias para hacerlas y bueno esas quests nos dan bastante experiencia nos dan una serie de objetos que podemos usar luego para monturas para miniones y etcétera es una cosa que podéis hacer a diario o podéis ignorarlo como vosotros veáis pero que sepáis que las haras van a estar ahí no son de crafter son de combate y bueno es un poco hacer misiones para ellas cada día un máximo de tres y con eso pues ya podemos ir incluso pues subiendo algún personaje que todavía no tengáis al 80 y demás luego se añade la función de New Game Plus y New Game Plus es bueno es para los que les encanta la historia vale es digamos que si os habéis pasado la historia y no queréis volver a haceros un alt y volver a repetirla y demás pues el New Game Plus nos va a permitir el hacerla de nuevo a ver por ejemplo pues mira cubre todas las historias menos a Real Reborn o sea cubre Heavensward cubre Shadowbringers cubre Stormblood y lo cubre como en capítulos pero claro espera no puse un poquito de canción vale ahí de fondo canción de Nier vale bueno pues lo que estábamos comentando añaden en la función de New Game Plus y es un poco para poder jugar esas quests de nuevo para poder jugar de nuevo pues las misiones por primera vez para poder ver las Curescences sin tenerte que ir al journal y un poco como vivir la historia de nuevo se divide en varios capítulos puedes elegir en cual estás no está en la Real Reborn porque honestamente quien quiere jugar en la Real Reborn nadie aunque es una historia necesaria para poder entender el juego pero creamos que no está se accede mediante la pestaña de Duty habrá un sistema donde Duty que ponga New Game Plus es ese menú que solemos abrir y luego algunas cosas del juego no estarán accesibles durante el New Game Plus pero la mayoría de ellas pues bueno es en realidad lógica por ejemplo no puedes hacer dungeons que hayas ya completado si te quieres hacer una dungeon del 75 y tú solamente en el New Game Plus tienes de bloqueo a la del 71 pues puedes hacerla pero se te interrumpe y luego vuelves que es un poco lo que pone aquí luego no podemos interactuar con el Market Wall ni las campanas de Retainer etc pero vamos eso se vuelve a salir y demás y no se podrá obviamente pues actuar en el Unender Journey que es el que nos permite ver las Curescences esto lo llamo el verdadero PvP del juego pero es que en este patch el día 20 lo haga ya vais a ver que va a estar lleno vetado van a meter nuevas walls walls o como las queráis llamar básicamente nuevos sitios el 19 al 21 para un poco ser lo de intentar coger una casa entonces hay nuevos objetos crafteables para la Company Workshop según la Casa Blanca y Azula y Fea mira esta bueno no es santo de mi devoción la verdad pero a alguien le gustará los torlos son monos y tiene unas vallitas así resultonas pero que vamos no luego la nueva sesión de PvP como yo la llamo es que básicamente van a estar las Wards del 19 al 21 y solo se pueden comprar con FC ojo del 19 al 21 solamente las FC pueden comprar pero hay un truco si tú tienes una casa pequeña una casa mediana lo que sea puedes hacer el relocate o sea que si quieres intentar aprovechar para pillar una mansión en la Wards 19 la 20 o la 21 o las subwards consecuentes pues que sepas que puedes intentarlo tendrás que rezar al Dios RNG para que te permita entrar antes de tiempo o tendrás que estar pegándote una parisa intentando loguearte rápido rápido para entrar pero bueno cuestiones de PvP mientras me dejéis una casa para mí yo feliz luego pues añade nuevos ítems para las casas como en todos los patches promesas si no en serio todos los patches lo hacen ahora hay una función que es para que nuestros personajes puedan mantenerse sentados mientras interactúan que bueno esto en realidad es para comidas porque si interactúas con las flowerpots los vendedores los NPC mini juegos etcétera esto no va a funcionar añaden unos maniquís que son para el Hugh y el Ellicent ninguno de ellos es la raza maestra nuevos Ocestry on roll nuevos peces mira muy bonito muy multicolor si nuevos pines nuevas flowerpots en fin nuevas cosas del housing luego en el Curl Saucer añaden una nueva gate que bueno son como fates pero en el Gold Saucer Saucer o como lo quieras llamar y en esta pues vamos a tener a Jojimbo que va a intentar como pegarnos y nosotros vamos a tener que esquivar todos los ataques va a dar un premio de 5000 de MGP si los esquivamos todos y además se pueden recoger extras de MGP yo supongo que si habéis estado en la dungeon en la que combatís contra Jojimbo el tío tira como dinero bueno no Jojimbo si sino el que le contrata y lo vamos a tener que recoger para que el perro no nos pegue más y demás supongo que en la gate habrá algo parecido que a lo mejor él se tire dinero por ahí y lo podamos recoger y eso sea MGP entonces pues bueno hay un cambio horario en las en lo que son las gates siguen siendo cada 20 minutos pero nos quitan una gate que era muy era muy coñazo la verdad era la skin change y a mí no me gustaba porque tenías que buscar un NPC que fuera clavado al que al que tenías al que te daba la misión y bueno no no era muy divertido la verdad el Mayón ni lo he jugado pero hay cosas nuevas para el Mayón no sé qué será y luego pues hay nuevas cuartas para el trial y demás bueno os voy a adelantar también otras cosas del patch añaden una opción para reducir la dificultad de las batallas de duty esto bueno se ve más arriba yo me lo organice a mi manera pero básicamente añaden la dificultad fácil y muy fácil las batallas de duty eran esas batallas que tienes que hacer en la historia sí o sí como por ejemplo el nadam que estaba en la estepa que hacías una batalla como a gran escala y tenías que luchar contra las otras tribus y demás son esas batallas que hacemos solos y bueno se ve que había gente que tenía tenía problemas haciendo esas misiones puede ser que quizás no entendieran si había que hacer alguna mecánica o algo pero bueno si wipeas una vez te va a dar esta opción de elegir hacerlo más fácil o incluso mucho más fácil y lo que va a hacer en realidad es pues bueno darnos más hp más daño más curación etcétera 50% y 100% cada una luego también van a ajustar los ítems necesarios de para los la mts de los craft y de los fisher no me gusta la palabra ajustar porque nunca nunca se sabe si dicen que los van a aumentar que los van a reducir en fin pero ya sabemos que a Square Enix le encanta la palabra ajustar va a aumentar el máximo de Nicolager en gemstones de estas que podemos tener y bueno estas son las que nos dan en la phase de 5.0 y que nos sirven para cambiar por objetos en un gemstone trader pone que hay nuevos objetos disponibles aunque no especifican cuáles bueno aquí meramente pues mira las misiones del 79 y del 80 las cambian añaden un modo escenario que es básicamente para que en la nueva de unión del 80 podamos ir con los npcs del Trust el Trust System pues bueno más de uno estar acostumbrado a este sistema y es para no usar el Loot Defender pues lo haces con los npcs con los que ya conoces ellos aquí nos especifican que hay unos avatar npcs que aparecen en las últimas quests y que estos avatars no ganan experiencia pero no nos dicen quienes son los avatars no sé si se supone que será pues a lo mejor en los avatars de los que ya conocemos o no sé la verdad vale añaden un montón más de señal con la acción performance bueno esto en principio yo no me iba a meter mucho con lo del performance de hecho nada solamente puse esto en el en el Word o sea ni me mojé pero le dije a un amigo que lo iba a cubrir un poquito más y lo cubriré básicamente nos van a permitir una opción en la que estaremos en Party y podremos sincronizar con la Party para poder tocar todos a la vez lo que se llama el Ensemble que ahora mismo no recuerdo cuál era la palabra en español para Ensemble orquesta puede que sea orquesta pero básicamente podremos tocar en grupo con otra gente añaden un metrónomo y añaden en serie de nuevos ajustes pues puedes por ejemplo mutear a otros que están haciendo su toque cuando tú estás tocando el Ensemble Ready Check pues es como un Ready Check cuando hacemos la Party para antes de pulear pero para tocar las cosas del bardo aquí te dan unas opciones para usar el Ready Check cómo usarlo dónde ajustarlo y bueno funciona parecido al Ready Check de la Party si hay un jugador que no está Ready pues te lo va a decir añaden el modo orquesta y en el modo orquesta pues bueno puedes elegir si puedes elegir si solamente te escuchas a ti mismo si escuchas al resto de miembros de la orquesta etc todas las notas ahora se pueden ejecutar tanto en el Gamepad como en el Keyword o sea en Keyword ya se podía pero ahora se pueden en Gamepad todas las notas se puede cambiar entre Gamepad y Keyword incluso pues puedes mostrar lo que son las teclas de tanto del Keyword como los botones del mando tienes un asistente que te ayuda un poco pues bueno la velocidad del metrónomo puedes ajustar el tempo de la música y todo eso hay unos iconos también en Performance que te los van añadiendo en el menú te pone la ayuda te pone si quieres poner el Gamepad input si quieres mostrar el metrónomo si quieres mutear a otros etc y hay nuevos instrumentos una trompeta una tumbona una tuba hay hasta un un cuerno y hay hasta un saxofón o sea tiene varias cosas nuevas vale se acaba el evento de colaboración de Garo que en realidad era un evento que ha durado años infinito entonces yo pensaba que incluso era permanente y que no pero vaya se va a acabar el evento y ya no lo no lo vamos a tener no vamos a poder conseguir todas esas monturas esos objetos pero hemos tenido tiempo de sobra para conseguirlos esa excusa no hay como en todos los patches pues van a añadir cosas nuevas para Chloe y el libro de Chloe que es ese libro que vamos a ir y lo cogemos te dice las duties que tienes que reventar y bueno si haces duties con la gente nueva pues puedes hacer chuflé puedes reintentar etc no es necesario del todo pero si quieres ganarte algunos objetos extra pues que sepas que se van a añadir algunos con Chloe añaden un mínimo de level requerido para la zunjon de leveling y bueno esto tiene su razón de ser y es que hasta ahora en todas la zunjon de level teníamos el problema base de que claro se metía gente con equipo cutre pero cutre y eran las únicas zunjon que no tenían un item level requerido y precisamente son las zunjon más difíciles del juego porque todas las zunjon que acaban en level 50 level 60 level 70 todas las que son expert son facilísimas pero las de leveo son jodidas y pulear dos grupos como que cuesta un poquito más pues si encima vas con gente que no está bien equipada o decentemente equipada todavía peor así que hay que decir que bueno que el item level es bajo el requerido por ejemplo en Luz Vigil es una dungeon ya de Heaven's War y te piden item level de 100 vamos item level de 100 lo compras tranquilamente en un NPC de Heaven's War no Q y es una porquería de equipo pero bueno como mínimo hay un tope y evitamos que la gente abuse y que pide vamos que poco menos que pretendan que vayan con un equipo así asqueroso y que tú les hagas el carry luego hacen un cambio bastante lolazo al Muguri al rey Muguri y es que antes bueno ¿quién no wipearon al rey Muguri? siempre cuando salían todos los hats del Muguri había gente que le daba por pegarle al rey y le pegaban al rey y le pegaban al rey y entonces el rey se cabreaba y wipe pues eso ya no puede pasar porque ahora hay un tope y si los dos guardias el Paladin y el otro el warrior están vivos no se le puede hacer daño al Muguri y aparte le han bajado ese ataque que nos hacía wipe le han bajado el daño y demás bueno esto es típico se esperaba quitan el límite semanal de Eren normal así que se puede farmear equipo 450 aunque si eres crafter no te recomiendo perder el tiempo porque se va a poder mejorar el equipo al 460 luego lo explico con más calma luego el número requerido de Blades of Early Antiquity ha cambiado y ahora es 4 para el arma del 460 recordar que este arma pues bueno funciona como en todos los parches y como lo hacemos siempre si hacía el Eren 4 o el turno 4 de Raid conseguías el objeto semanal y ese objeto lo cambias por una Tom Stone que luego a su vez con las con las Tomes que vas ganando semanalmente pues te hacías y te cogías un arma pues ahora se requieren 4 en vez de 7 es eso y como no pues el equipo de 460 de Tom Stones que solamente se podía subir con Savage ahora se va a poder mejorar de 2 metros uno es el clásico de la Hunt me vomito admito que no me gusta mucho la Hunt pero bueno y otro es el Manufactured Coin que nos la van a dar en la nueva Raid Alliance es un objeto que solamente podemos coger semanalmente o sea que siempre a la semana intentar haceros un poquito la Raid de Need Automata y ya está y bueno aquí explico un poco cuáles son los objetos que necesitáis para subir toda la parte izquierda para el arma en fin todo esto y donde los podemos coger cuál es el NPC que nos los cambia vaya que si no me equivoco más pues aquí nos lo muestran lo que pasa es que yo lo tengo organizado así un poco a mi manera no esto va a ser más abajo bueno hay otra cosa también que cambian y es que se puede interrumpir Malice castrado por los cofres y mimics del Palace of the Red esto no es gran cosa pero bueno recordar que si sois tanques o rangers hay una habilidad para interrumpir y es una nueva mecánica que se introdució en la expansión funciona parecido al Silence de antes hay también cambios en Eureka ponen Echo para hacerlo más fácil el requisito para algunas ha sido ajustado que supongo que significa que lo han hecho más fácil y han cambiado las resistencias de algunos bichos vaya que lo han hecho más fácil para ver si alguien se mete en Eureka pero que a estas alturas no se va a meter ni Dios las misiones de exploración han sido eliminadas y con ellos los achievements y creo que esto se refiere a The Diadem que si no conocéis que es The Diadem no os preocupéis no os estáis perdiendo gran cosa lo aviso de allá también se hacen cambios al Glamour Tracer pero básicamente pues es bueno añadir filtros hay una checkbox para ver si hay objetos equipables vamos un momento a ser parte de él aquí no está bueno hay básicamente una checkbox que es para ver si los equipos son equipables o no con tu raza con a ver con el género y demás luego añaden uno para el gear específico de clases y jobs y luego uno para el gear set que con esto se refiere pues bueno para quitar los que ya tengas en el gear set que ya los tengas equipados en algún sitio y no quieras meterlos en el en el glamour racer sin querer añaden nuevas monturas que una es la de ares otra es el dragón no monsts deja verlo una es la de ares que es el nuevo trial otra es el león ese feo que estaba con el gordy que se vea a este hombre a a zankred se ve peleándolo ahí y luego bueno pues también añaden un nuevo bardín del choco que obviamente pues está con el tema de de lo que es ares y demás añaden nuevas misiones nuevas miniones perdón unos son el hakuna matata y otros el globo este el pez golden ah si bueno tal como había comentado antes se puede mejorar ahora los objetos del 450 al 460 los que ya hayan mejorado esto en patches anteriores pues bueno que sepáis que no cambian absoluto va a ser un poquito lo de siempre tú vas con tu equipo crafteado del 450 se lo entregas a un npc y al entregarle tu equipo te va a dar un objeto que te sirve para intercambiarlo o canjearlo por equipo al 460 pero para canjearlo necesitas también el colucian rain que es un objeto que ganas con la juguetilla que recordemos son las tomes semanales perdón las tomes de la expansión que no son semanales osea las puedes farmear sin problema y en el world os tengo pues bueno donde está la ubicación del npc que nos permite cambiar todo esto que nos permite coger y comprar el colucian rain etc ah y bueno nos vamos a la parte favorita mía que son los cambios en el sistema de combate de hecho en cierta manera me alegro de no haber hecho una guía del ninja porque el ninja lo cambian bastante y bueno me alegro de no haber hecho la guía del ninja todavía porque así la de ella actualizado 5.1 cuando me toque hacerla pero básicamente hay unos cambios en el combate y bueno los cambios del combate además es bastantes cosas de hecho incluso nos cambian el combate en pvp pero no han querido cubrirlo en el patch porque es demasiado entonces nos han dicho que miremos la guía de job cuando esté el patch ya pues bueno resuelto entonces los cambios en pvp son un secreto nadie sabe que han cambiado y ya los veremos supongo que han cambiado un montón de habilidades o algo y por fin lo habrán hecho mejor o peor bueno siempre que cambian pvp para mi que siempre lo cambian para peor pero vamos vamos a pvp vale si no lo habéis notado últimamente teníamos un problema con los pulls grandes en pvp y es que claro si eras un tanque pues te ibas con un acere a cada pull o sea te hacías rampart y luego te hacías sentinel y entre medio pues a lo mejor pues mira tenías The Blackest Night o tenías Sheltron pero vamos que no tenías grandes mitigaciones para jugar entonces eso nos lo han cambiado en dos cosas uno que aumenta la duración de las sedes de 30% en vez de ser 10 segundos ahora es 15 y dos que hacen que Reprisal en vez de ser 6 segundos sea 10 y además se aplica a todos los enemigos cercanos por lo tanto es como si nos pongamos aunque sea un debuffo para los enemigos es como si nosotros nos pusiéramos un buffo de 10% de defensa durante 10 segundos es una ayudita y además Reprisal como es de 60 segundos siempre lo vamos a tener en cada pool salvo que te toque una party bestia y que vayan a fuego luego bufean un poco al Warrior y lo que hacen es que Holmgum no sea tan bueno hacen que Holmgum sea mejor que la habilidad del Gunbreaker porque también va a durar 8 segundos de invulnerabilidad y le aumenta un poquito el Rago Intuition pero va un segundo el Monk hay una serie de cambios una de ellas es que el Rockbreaker cambia su área de efecto ya no va a ser cónica sino que va a tener el mismo área alrededor del Monk igual que en el ataque anterior al Rockbreaker es un poco más intuitivo luego Mantra si que lo han nerfeado para que es que el Monk tenía demasiada utilidad últimamente y lo han bajado a 10% de Healing en vez de 20 y como teníamos un problema con el Ant-Man que para los que no estén muy puestos en el Monk bueno básicamente era un Pool que se hacía con el Ant-Man un Opener y esta habilidad te permitía pues tener las Stacks muy altas y así no tenías que usar el Perfect Balance en el Opener y lo podías usar para DPS y demás pues no les ha gustado eso a los Squad Enix porque obviamente era un error de ellos y ahora lo que hace es que el Ant-Man coge una Global o sea te cuesta una Global por lo tanto ya no te sirve ya no te sale a cuenta en un Opener de todas maneras hay gente que ha estado haciendo memes de esto porque dicen que ahora el Monk es el que pulea el Boss y lo pelea justo cuando usa Ant-Man como Global habría que ver hasta qué punto esa locura se va a hacer de verdad o la gente va a preferir hacer el Perfect Balance y a la mierda luego los tanques del suelo los han buffeado estamos hablando de los Dragoon y bueno ya son meta o sea no sé para qué los han buffeado pero el Blood of the Dragon le han mejorado el recasteo ya si pierdes este buff tienes que estar muy loco han aumentado un poco el daño de Heyskogul que tampoco es que se use mucho porque normalmente estamos usando Nastron pero bueno mi Dage Dive lo han aumentado y este Diver también lo han aumentado el Ninja sí que tiene un cambio total y bueno a mí me ha gustado mucho el cambio que le han hecho el Ninja porque por ejemplo yo soy un jugador que juega desde Canarias y tengo un ping altísimo siempre siempre voy 100 120 y eso no lo voy a poder cambiar en la vida salvo que me vaya a vivir a Alemania y claro eso para hacer ninjutsu como estaba antes era una mierda horrible y lo han cambiado ahora el ninjutsu en vez de ser una 0-CD es una global claro al ser una global pues no podemos hacerlo entre global y global y por lo tanto han aumentado el daño de todos los ninjutsu que habían y es un poco ese el mayor cambio que han hecho pero vamos a verlo un poco más en profundidad por ejemplo Moog ha aumentado el recast de 110 a 120 y esto hará que coincida cada dos trick attack o sea esto muy bueno trick attack le han hecho un medio nerfeo porque le han aumentado un poquito la potencia pero le han fastidiado lo que es la utilidad ya no hace falta hacerlo detrás del enemigo pero si que le han aumentado la duración del buff dura 15 segundos en vez de 10 pero ya no es un 10% de incremento sino 5 entonces bueno cubre más tiempo pero si que es verdad que es menos utilidad porque si al menos durase 20 segundos pues sería lo mismo que en 10 segundos de 10% pero no es el caso entonces es un poquito menos útil pero es más fácil dar el buff vaya porque no se va fallando nunca el buff luego shadowfang nos han jodido el combo shadowfang para los que no sepan del ninja pues bueno era una habilidad que metía un dot un veneno y estaba en un combo ahora ya no será un combo sino que será una CD que hagamos cada 70 segundos más potenciada lo que no me gusta de esta CD es que bueno se acabará desincronizando con trick attack porque en vez de ponerla 60 segundos la han puesto 70 y en fin no mola tanto eso han cambiado los mudras que es lo que os estaba explicando antes del ninjutsu tienen un máximo de 2 cargas y ahora activan el cooldown de las weapon skills o sea ahora se usan como una global por así decirlo esto es lo que os estaba comentando del ninjutsu que por cierto aquí tenemos todo lo del ninja y han cambiado un poco pues lo que es el recasteo lo que es el tiempo de ejecución en vez de ser pues esos 20 segundos de CD ahora es 1,5 de global y debido a este cambio obviamente pues han aumentado todas las habilidades de lo que es el ninjutsu ojo al sweeton porque la mayoría de habilidades las han aumentado al doble pero sweeton lo han aumentado generosamente de 130 a 600 supongo que bueno para que meizui no sea útil kazatsu ya no es algo que recastea el ninjutsu le han cambiado todo le han quitado las cargas y ahora lo que añade es el efecto de permitir que el ninjutsu se ejecute sin consumir cargas de murras por ejemplo si tienes una carga y estás cargando la otra pues esto lo que va a hacer es que no consumas ese murras es como si tuviéramos ninjutsu adicional gratis y además lo podemos hacer cada 15 segundos o sea gran parte del ninja vamos a estar haciendo los murras ahí como si fuera un combo le han aumentado un poquito la potencia al armor crush le han aumentado la dotación de ring within a ring que en realidad bueno esta es la dotación se la han aumentado coincidiendo con el trick attack de 10 a 15 y esta es la dotación del buff que tienes para hacer assassinate en la ventana del trick luego os voy a hablar un poquito de otra cosa que han cambiado del ninja y es la barra de ninjutsu que era muy poco intuitiva y la mayoría de habilidades pues bueno como sabéis muchos de los jobs que hay pueden usar sus habilidades con el 50% de la barra o sea no tienen que llenarla casi hasta arriba pero el ninja era un poco raro y especial y tenías que tener la mínima hasta el 80% para poder hacer algo útil en cierta medida igual que el red magic que también lo tiene que tener al 80% entonces esto lo han cambiado ahora el ninja puede usar habilidades con 50% de barra debido a ello pues bueno han bajado la potencia de las habilidades porque ahora se usan más a menudo el hell of rugmerium por ejemplo la han bajado a 200% pero se efectúa con todos los targets o sea esto significa que si haces 200% al primer target también se lo haces al segundo al tercero que no va en decremento el daño el coste es 50 pero 80 babacabra babacacabra nunca me sale este nombre pepe medium potencia de 500 a 300 pero el coste de ninki ahora es 50 y tenchijin que es esa habilidad que tienes que quedarte quieto y haciendo ninjutsu pues la han cambiado y es bueno que cada mudra se volverá un ninjutsu como era antes y será una global por así decirlo meizui ahora tiene un recast de 120 segundos en vez de 40 o sea coincide con el trick attack cada dos tricks y en vez de darnos 50 perdón nos da 50 en inki en vez de 40 o sea meizui es como si nos diera un babacabra esta o lo que sea debunsin pues bueno han hecho lo mismo han cambiado el efecto cuesta 50 en inki también pero el efecto ahora lo que hace es que cada vez que usemos una weapon skill pues nuestro clon va a hacer un golpe también entonces es útil porque cada vez que hace un golpe nos va a dar 5 de inki que antes nos daba 6 o 4 algo de esto y bueno el recasteo si que no me gusta tanto porque cada 90 no coincide con el trick attack pero bueno es algo que vas a usar siempre que puedas siempre que tengas el boosting activo pues lo usas y ya está luego el trade de sukiho lo cambian de dar 6 de inki a dar 5 para que sea un poco más intuitivo y el 2 lo cambian de dar 8 a dar 10 de tal manera que si hacemos 5 weapon skills pues mira ya tenemos para hacer alguna habilidad en inki al samurai que es ese job que nunca quieren en raid también le han cambiado unas cosas y es que le han añadido un pequeño buff y también un pequeño nerf pero a la larga es un buff porque le han añadido una nueva mecánica y una nueva forma de usar una de las habilidades que ya teníamos que nunca tocábamos entonces vamos a verlo un poquito en profundidad meditate le han cambiado las stacks de 5 a 3 ya no pueden ser 5 y ahora cuenta como global cooldown esto es parecido a lo que le hicieron al monk con anarman que es básicamente para que no estés usando meditate entre dos globals sino que la uses solamente cuando te ha que usarse hagakure es la que te permite cambiar los sellos de cuando terminas un combo y se te queda un sello pues la que te permite cambiarlo por kenki ahora te da 10 en vez de 5 aún así no conviene hacerlo como cuando en stone blood quedaban 20 en su omega eshi la condom global pues se adapta y está sincronizada con la skill speed y shoha esta es la habilidad de la que estábamos hablando antes ahora la potencia es fija en 400 y solamente se puede usar cuando hay 3 stacks de meditación que es el nuevo máximo el recast ha pasado de un segundo a 15 ¿qué pasa con shoha? pues que bueno ahora podemos hacerla en el combate más a menudo no es solamente cuando usemos meditación sino cuando usemos yaijutsu que son básicamente pues cualquiera de las habilidades de cuando usamos las para la katana ponemos el veneno ponemos el tenko que es el que se aria usamos el mirare en fin y aquí un poco pues lo explico ahora cada uno de los yaijutsu o suame yaijutsu cada uno de ellos tiene ahora un efecto adicional añadido que es la que dan un stack de meditación y así podemos usar el shoha hasta en el opener podemos usarlo más a menudo nos han pegado un pequeño nerf en jimpu y en sifu y también en yukikase pero aunque hayan nerfeado las potencias como aquí explico en realidad es 240 que pierdes en los combos pero ganas 400 de off-cold un además o sea sin global de shoha o sea aunque veáis que el combo se haya sido nerfeado en realidad es un buff han ampliado el rango de fuga que para los que no lo sepáis bueno es un ataque de área más básico del samurái y ahora es un cono un poco más más amplio más largo y cubre 8 de área parecido a algunos de los ataques del bardo del makinis y demás me incluyo sisu y ahora pues contará con un conteo por ejemplo si lo usamos pues saldrá un 3 en el icono y si usamos cualquier habilidad saldrá un 2 entonces siempre nos va a decir cuánto nos queda del buffo cuántas habilidades nos quedan ojo que esto luego con el blackmage también lo cambiaron para el triple cast el bardo han querido que ahora sea meta aunque le quitan un poco del daño y a qué me refiero con esto pues que bueno ahora dan unos buffos nuevos a la party por lo tanto nadie va a querer que vayas maquinista por ejemplo Mace Ballad ya sabéis que dura 30 segundos todos estos buffos duran 30 segundos pues con Mace Ballad nos van a dar un 1% del daño con Armies Paleon nos van a subir el Lidder Hate a 3% y con Wanderers nos van a subir el crítico a 2% que significa esto que si estás aquí en el medio y hay muchos miembros de la parte alrededor pues básicamente vas a poder obtener el buffo que te va a dar el bardo y vas a estar siempre pues con 1% más de daño o vas a estar con 3% más de Direct Hit o 2% más de críticos luego a Sidewinder le aumenta un poco la potencia su valor bueno todas las habilidades que daban defensa del maquinist del dancer todas estas las han bajado a 120 segundos en vez de 180 o sea las podemos usar cada 2 minutos en vez de cada 3 y esto es un poco pues para poder ayudar al tanque en las mitigaciones en las dungeon y demás Apex Legends vale esto es un guiño de un juego el rango aumentado de 15 a 25 y la potencia bajada pero se aumenta hasta 600 si tienes la barra llena o sea es una habilidad que ahora mismo solamente conviene si la barra está llena los venenos los nerfean un poquito y nerfean un poquito también lo que es la la Red Full Hand Arrow el maquinist que lo he llamado pues ahora soy el Black Maze de los rangers como no tiene tanta utilidad como el bardo pues le han aumentado más el daño o sea se va a quedar un poco como el Samurai y el Black Maze le aumentan la potencia 20% en cada golpe deja de buscarlo por aquí y luego además los que son los Heated que son el combo de Singletar y el mejorado lo aumentan todavía más fíjate que el último combo por ejemplo de 400 a 440 Flamethrower ahora se verá afectada por la Skill Speed Heated Blast también se potencia o sea básicamente el cambio del Maquinist es que hace más daño el cambio del Dancer también es pues eso más daño porque el Dancer estaba haciendo un daño patético de hecho pues muchos Healers muchos Tanques podían acercarse al daño que hacía un Dancer y sobrepasarlo tranquilamente y claro aunque el Dancer bufeara mucho a la Party no salía rentable tener un Dancer en la Party si el Dancer en sí no hace daño entonces le han hecho un Buff bastante importante a todo lo que son las Global las principales no son las Procs pero 50 de potencia más entonces con esto lo que se ha conseguido por así decirlo es que si el Dancer sigue dependiendo del RNG de la suerte para hacer más daño pero como mínimo el bufeo que le han puesto no depende de la suerte por lo tanto ha aumentado el daño básico que hace un Dancer el Black Maze pues bueno no ha hecho falta mejorarlo nada porque es un Black Maze ya hacen daño y lo que hacemos es que el Triple K pues bueno va a enseñar a su icono ya está el Summoner sí que le han hecho mucho Buff porque bueno casi nadie le gusta usar el Summoner pero los que lo usen pues siempre van a notar que hacen más daño que un Red Maze pero no tienen la misma utilidad que el Red Maze y hacen mucho menos que el Black Maze entonces han intentado mejorar un poquito eso a ver si se acercan más al Black Maze que nunca se van a acercar pero bueno un poquito tenemos que bueno todas las habilidades de las Pets ahora pasan a ser hechizos y por lo tanto cuando ejecutamos EG Assault y EG Assault 2 pues pasan a ser hechizos quitan el efecto de Ruination Vayne ya no los pase pero Vayne hace una cosa aún mejor ahora entonces luego lo explicamos pero el efecto de Ruination lo han quitado no nos sirve para nada Pain Flare le reducen un poquito la potencia pero es el único nerfeo así pequeño que tiene 3 Disaster que es ese efecto que pone los venenos como le han quitado Ruination lo que han hecho ahora es que hagan 300 de daño así por la cara yo lo prefiero han quitado un poquito el recast de Red Wind y Firebird a 55 aumentan todavía más la potencia de Ruin 4 aumentan todavía más la potencia de los venenos hacen que Bahamut pueda usar Wind nada más el invocado esto ni me voy a molestar en decirlo y bueno hay una serie de cambios en las habilidades de todo lo que son los Segis por ejemplo el ataque normal de Garuda lo bajan un poquito pero las habilidades de área de Garuda pues las aumentan de 60 a 150 potencia y además ahora son hechizos o sea hacen más daño y el Slip String que es el veneno pues también lo aumentan pero le bajan la duración también aumentan digamos la potencia que hace titan con sus ataques y aumentan el escudo de 20% a 30% no está mal para estar luchando solo está muy bien y Firebird es más de lo mismo pues básicamente aumentan todo lo que son las potencias y demás y el Enhanced Bane que es un nuevo atributo un nuevo trait ahora siempre extiende la duración de Vive y Miasma al máximo o sea es imposible que cuando estás haciendo Pulse tú pones los dos venenos y ya está te olvidas cada vez que se vaya el veneno a quitar pues lo que hace es que usas Bane y lo repartes de nuevo a todo dios y muy bueno esto la verdad es que me gusta y hay un nuevo trait que es para mejorar Outburst que es la habilidad de Aria a 90 que es básicamente el mismo daño que haría si tuviéramos el efecto Ruination o sea ya no hace falta tener Ruination porque han mejorado el daño que hace esta habilidad por lo tanto pues mira bien también han aumentado el Red Mage porque seamos sinceros estaba haciendo un daño patético también muy parecido al del Dancer un poquito más por encima de un Dancer pero era un daño patético entonces en Aceleration lo han hecho con una especie de triple cast pero con las Procs y esto significa que afectará los próximos tres hechizos de Berthunder Bernaero etc pero ojo también desgraciadamente afecta a Berthblade y Bertholi y un buen Red Mage sabe que Berthblade y Bertholi siempre van a dar la proc si lo usas correctamente por lo tanto recomiendo usar Aceleration después del combo de melee no lo hagáis antes porque es un desperdicio Moulinette aumenta su rango de alcance tenía un rango de alcance muy bajo la verdad y lo mismo pasa con el Enchanted contra Sixtel aumentan un poco la potencia Jolt 2 aumentan un poco la potencia Reprise más potencia y el trade de Nanset Jolt también hacen que tenga más potencia Ber Aero Berthunder Berfire etc ¿por qué han puesto esto en un trade? pues bueno para que el Red Mage a nivel bajo no sea muy poderoso porque ya a nivel bajo la verdad es que el Red Mage sí que pega pero a nivel alto no tanto entonces le han puesto este trade para un poquito que haga más daño hay una nueva cosa para todos los healers y es que el Red Square es de 150 a 120 al White Mage le han hecho un pequeño minibuff y es que Asylum ahora cubre un poquito más de radio de 6 a 8 entonces esto es bueno para que la gente que esté en ese radio pues que tengan más curación un poquito más de defensa etc y Temperance el efecto es aplicado inmediatamente el Score lo han nerfeado un poco y digo nerfeado porque bueno aquí aumenta la duración de Seraph pero también aumenta el tiempo que Seraph tiene que actuar entonces es tontería lo de las acciones de la Perestro pues sí que lo queréis leer pero vamos que no nada y Consolation que es un buff que graba Seraph el recaso es de 20 a 30 segundos ahora o sea creo que solamente él se puede usar una vez en toda la toda la invocación del Seraph el astrólogo sí que le hacen unos buffos así bastante ricos y es que le han mejorado por fin la potencia de los venenos que ya por sí era bastante baja han mejorado un poco más la curación máxima de Essential Dignity el coste de MP de Aspecter Benefit y Aspecter Aereos lo han bajado un poco minor arcana lo han hecho más intuitivo porque antes cuando sacabas una carta tenías que usar el minor arcana para que la carta se transformara en Lady of Crones o Lord of Crones etc ahora desde que saques la carta ya el minor arcana se ha transformado en uno de esos dos por lo tanto pierdes menos tiempo de global pierdes menos menos rollos vaya el colective un consume se ha mejorado ahora tiene dos efectos diferentes cuando estás en Diurnal y cuando estás en Nocturnal cuando estás en Diurnal pues básicamente sigue teniendo el mismo efecto de que si estás parado haciendo el colective va a tener un 10% de defensa y cuando te vas se va a quedar ese buff de Regen de 100 de potencia durante un buen tiempo 15 segunditos y en Nocturnal es justo la inversa si estás parado y quieto tiene el Regen de 100 de potencia y luego cuando te mueves pues le dejas un buff de 20 segundos de 10% el daño reducido que la verdad es bastante bueno es como si el tanque pusiera Repriser por 20 segundos y pues aparte se ve el radio incrementado de 6 a 8 y el recast de 90 a 60 segundos por lo tanto podremos usar el colective un consume más veces y podremos cubrir más veces a la partida en vez de que se queden fuera en Malefic lo aumentan un poquito y demás luego también se cambian los recursos a algunas habilidades de batalla o más bien como se muestran en el icono que bueno esto no lo explica mucho pero básicamente pues habían habilidades que mostraban un poco todo lo que es el a lo mejor pues yo que sé cuando ibas a usar el Aflatus Misery o el Aflatus Solas o alguno de los Spells Aflatus te ponía el coste de habilidad en la acción ahora ya no te la pone pero sí que te lo pone pues por ejemplo en el Machinist te pone el coste mínimo de batería en el Redmich te pone el coste con Breaker en Dancer ya no entonces esto realmente no importa mucho han hecho un cambio en las barras del Job y es que algunas harán sonido por ejemplo cuando algún Breaker se llene del todo habrá un sonido cuando la barra del Ninja esté al 50 hará un sonido ya no es al 80 la del Bardo ahora hará el sonido al llegar al 100 que coincide con el cambio que vimos antes en Apex Arrow que si no tienes Apex Arrow al 100 de barra no va a ser tanto daño va a ser 120 el sonido del Machinist también se ha añadido uno para la torreta cuando llegue al 100 cuando llegues a 4 de las plumas del Dancer se hará un sonido también si lo oís sabéis que ya podéis usar el Fandance o lo que sea se cambia el efecto de la barra del Red Maze y el sonido que se hacía al 30 y lo ponen al 80 esto la verdad es que ya era hora porque siempre hacía ese sonido al 30 y al 30 solamente puedes hacer la primera parte del combo de Merez no lo puedes hacer completo entonces que lo hayan puesto al 80 significa que ya puedes usar el combo de Merez cuando lo escuchas más intuitivo y también añaden uno para cuando está la Blood Lily del White Maze básicamente cuando sabemos que ya podemos hacer la Flatus Misery y partir a Imarres con el ataque de Aria Celestia ahora bueno las pets se van a ver en la party sigue sin poder se pone el target pero vamos a poder saber cuál es la pet que tienen invocada independientemente del glamour que le hayan puesto nuestro Summoner de mi Phoenix del Summoner ya no se puede targetear esto ya lo había comentado antes bueno hay muchos cambios del Blood Maze y es básicamente que le aumentan potencias y se aumenta también el ratio de aprender las habilidades de los enemigos no dice nada todavía de si el Blood Maze será algún día útil de si lo podemos usar en Dungeons con gente si podemos hacer roulettes con él la verdad es que todavía no hay novedades en eso pero sí que lo han buffeado y lo han hecho más potente para cargarte enemigos en single target o en Dungeons así cuando vas en Undersizer etc luego nos vamos a la zona del nuevo contenido jugable hay una nueva Dungeon que es de Gran Cosmos es para level 80 se desbloquea pues bueno tienes que tener un level mínimo de 430 y además no nos dice dónde cogerla ojo sino que tienes que completar la historia principal shake and resolve por lo tanto esta historia nos la van a dar haciendo las quests principales de la historia esto es normal en más de un bache siempre pasa que en la nueva Dungeon tienes que hacer la historia para desbloquearla es malo porque nos hacen correr con la historia para tenerla a Esper pero bueno luego hay un nuevo trial que es Ares y bueno para quien no sepa quien es Ares pues bueno os pego jajaja y se consigue en esta zona de aquí en el Windered en el Nistral Wanderer en Cristarium de todas maneras luego a final de vídeo os voy a poner un link de donde descargar este documento por si lo queréis tener para un poco las ubicaciones y demás hay una nueva raid de 24 ya lo hemos visto que es la de la de Nier de hecho podemos luchar contra las máquinas y bueno como siempre recordar que cuando hay una raid de 24 siempre hay una serie de cuestiones con la raid del 24 uno es que por completarla semanalmente vamos a poder lootear un objeto del 460 el que sea que caiga y luego nos van a dar una monedita que la podemos usar para mejorar equipos del 460 470 como ya expliqué antes luego pues mira hay unos cambios en pvp que voy a explicar así brevemente pero siempre viene bien conocerlos si no quieres escuchar pvp pues bueno puedes adelantar en el vídeo y te saltan las explicaciones y las tonterías pero básicamente ahora se puede hacer una party para hacer el desafío diario de tu ten de ruletes esto significa que bueno que puedes ir con tus amigos para hacer la rulete y hasta un máximo de cuatro personas antes la rulete si querías hacer una pues tenías que ir solamente con bueno tú mismo no podías hacer en party para la rulete incrementan la velocidad las monturas supongo que porque los mapas en pvp sobre todo en frontlines tenías la sensación de que te pegabas todo el mapa corriendo ibas ibas te encontrabas un enemigo a lo mejor lo matabas te mataban lo que sea volvías y en fin era un coñazo te pasas todo el rato corriendo de un lado para otro entonces le han aumentado la velocidad de las monturas para procurar que los combates sean un poco más dinámicos sean más rápidos lo veo como un buen cambio también han cambiado el return esto es muy importante porque bueno esto nunca lo habían cambiado antes y básicamente ahora se podrá spamear el return o sea si tú estás en esta parte del mapa y quieres volver a tu zona del comienzo bueno este mapa mismo no sirve mejor si estás en esta parte del mapa y tú quieres volver rápido a la zona del comienzo porque te están atacando el nodo o lo que sea lo puedes hacer además no tiene un recast no tiene nada pero si estás usando return y alguien te pega pues entonces sí que se te interrumpe y no puedes volver y mientras estés en combate no puedes volver tampoco tienes que estar fuera de combate en cuando morimos pues ahora ya no hay un tiempo de espera digamos basado en las muertes antes por ejemplo te morías y si te habías muerto otras cuatro veces pues tenías que esperar 15 segundos 20 segundos era muy putada eso y ahora se queda fijo en 5 segundos no te da la opción de si quieres reaparecer o no sino que directamente a los 5 segundos reapareces inmediatamente en la entrada hay unos cambios en la renalina que bueno este cambio me ha gustado generalmente la verdad es que hay muchos cambios en BVB que han hecho que me han gustado en esta expansión y también en este patch entonces uno de los cambios es en la renalina que es esa especie de LV que nunca he sido muy fan de ello pero ahora básicamente en vez de contribuir cuando alguien de la party mata a un enemigo o nosotros cuando matamos a uno contribuye cuando hacemos asistencias entonces por lo tanto si matamos a alguien solo se llenará nuestra barra no la de toda la party y además cuando hagamos asistencias que es cuando nos roban una kill pues también se llenará un poquito la barra ahora en los mapas de Secure y Shader van a haber como unas especies de iconos antes de que el objetivo aparezca por ejemplo 30 segundos antes de que estos bichos aparezcan pues podremos saber en el mapa que van a aparecer y también podremos saber en el mapa 30 segundos antes cuando un cristal de hielo en Shatter va a estar activo esto me gusta porque bueno propicia un poquito más la pelea por esos sitios que el ir rápidamente cogerlo propicia que la gente pues diga bueno vamos aquí y cuando llegues pues ya haya gente esperando para que esto se active por lo tanto hay pelea otra cosa muy importante que me ha gustado también es que ahora las batallas requieren siempre de 72 jugadores ya no hay batallas de 24 me gusta porque las batallas de 24 cuando me tocaba a mí hacerlas como mínimo eran muy aburridas era solamente una party tu parte a veces te ignoraba había otra parte enemiga y era muy difícil encontrarte con enemigos en un mapa tan grande cuando solamente sos 24 siendo 72 hay un poquito más de juego en el mapa han hecho un cambio muy importante a lo que es el battle hike y es que bueno básicamente ya no es el mismo buffo de antes es un poco diferente y el cómo obtenerlo también es diferente y de hecho a mí me gusta me gusta lo que han hecho porque antes para obtenerlo tenías que hacer primero 4 kills sin que te mataran y luego 8 pero ahora eso ha cambiado un poco entonces ahora es una barra a ver si la encontramos por aquí ahora es una barrita como esta y bueno es como una especie de rango y según vayamos obteniendo puntos vamos obteniendo unos buffos y un rango distinto un icono distinto al lado nuestro y en la barra entonces ¿cuál es lo más importante? pues que ahora solamente esta barra no se llenará solo con las kills sino que también se llenará con las assists por ejemplo si yo le pego mucho a un tío y luego viene un aliado y se lo carga a él aunque yo le haya pegado mucho pero el aliado le cuenta al como kill a mí también se me rellenará un poquito la barra por hacer el assist promueve más el trabajo en equipo y bueno evitas que te piques cuando alguien te roba la kill porque tampoco importa ya tanto los players además que estén en bueno esto hicieron un par de cambios también para que no se vaya tanto a por la gente que tiene el battle hike porque antes si había gente que tenía el battle hike o el battle fever pues siempre iban a matarlos a saco o a intentar que no siguieran con esa racha porque era muy peligroso pues ahora ya no aparecerán en el mapa por lo tanto si tú estás aquí ya no te aparecerá alguien aquí en el mapa con un icono así chungo diciéndote oye mira venga por mí ya no les podré hacer sandwich hacer estrategias para atraparlos y demás y además no se va a recibir ningún bonus adicional por matarlos o sea lo matas pues por el gusto de matarlo o te alejas para que no te mate así de fácil lo que sí que habrá cuando estemos en batalla pues encima de los enemigos y de los aliados podremos ver estos iconos y en función del icono sabremos un poco cómo están ellos de potentes en esta batalla aquí además pues bueno nos dice básicamente el rango cuánto estamos por ejemplo si estamos en este rango en el máximo que es 100 puntos a secas o sea si estás en 99 es este y este solamente si estás en 100 que es 50% más de daño o healing esto en cierta medida también es un poco peligroso porque claro los healers no pueden casi siempre obtener kills pero sí que pueden obtener asistencia entonces un healer podría llegar a tener el 100% de la barra solamente con asistencia y eso significa que podría curar todavía más y eso sería la parte muy muy inmortal entonces bueno es una cosa a tener en cuenta bueno aquí lo de siempre como en todas las expansiones todos los parches se ponen nuevos objetos algunos pues bueno son así bastante guay bastante rival que son de Dungeons y demás hay algunos objetos que son de que te los encuentras pues crafteando etcétera hay otros objetos que te los vas a encontrar en la nueva Dungeon de Nier o sea que va a haber un total de tres diferentes sets y uno de ellos pues es así medio medio raro este set en teoría pues ganó un concurso de DPS pero no sé no es muy de mi estilo me gusta más este muy así muy build ¿no? y bueno algunos objetos pues podrán ser desintetizados luego ya hablaré de desíntesis porque lo han cambiado y bueno ojito a esto porque hay cambios en los crafters pero cambios importantes que no se habían hecho ninguna en ninguna expansión o sea los crafters siempre los han tenido un poquito como no los han querido tocar mucho y ahora los han tocado pero bien entonces hay muchas cosas a tener en cuenta y la parte de los crafters es muy extensa por lo tanto si no crafteas te puedes adelantar tranquilamente diez minutos en este vídeo porque ahora vamos a dedicarle un poquito de tiempo a los crafters entonces hay que tener en cuenta que nos han puesto cuatro nuevas habilidades dos de ellas además ya estaban pero ahora simplemente significa que son para todas las clases ya no hay cross class por así decirlo una de ellas es a nivel 42 final appraisal y bueno esto básicamente es para evitar que no hagas sin querer un crafteo por ejemplo ponte tú que estás a punto de terminar un crafteo y quieres dejarlo en uno pues esto evitará que durante las próximas cinco steps no puedas craftear un objeto sino que se quede en uno y así puedas seguir subiendo el quality o lo que sea waste not to ya la teníamos ya conocemos cuál es el efecto ya conocemos qué es lo que hace y básicamente hace lo mismo lo único que bueno que ahora obtienen todos los jobs al 47 el careful observation se parece al observation y es solo de specialist y bueno básicamente lo que va a hacer es que va a congelar todos los estados que tenemos todos los turnos no va a costar ningún turno y entonces os preguntaréis para qué sirve pues bueno yo creo que sirve un poco para intentar que os salga un good o un excellent antes de usar por ejemplo el buy the gods es un poco eso intentar darle tiempo solamente se puede además usar tres veces por crafteo y es un poco para darle tiempo a que salga pues alguna de las condiciones good o excellent luego tenemos reflect que incrementa las stacks de inner quiet por tres no me refiero que las multiplique por tres sino que te da tres stacks y solo se suele usar cuando initial preparations está activo eso pone en el patch solamente cuando inicia el preparations está activo pero lo gracioso es que luego vemos más abajo que initial preparations la han borrado por lo tanto aquí no entiendo que han hecho quizás initial preparations es una habilidad de todos los jokes y antes no lo era quién sabe ajustan un montón de habilidades nuevas entonces vamos a aplicarlas uno por uno hay algunas que solamente pues bueno el nivel al que se adquieren ahora se adquieren antes como rapid synthesis hasty touch se adquiere antes y el success rate además es 60% en vez 50 así que os tengo que decir que bueno nos han quitado una de las habilidades que más se usaba que era la steady hunt que era precisamente para aumentar el suceso pues de hasty touch y de un montón de habilidades en consecuencia hay un montón de habilidades que tienen su suceso su éxito por así decirlo ha aumentado al 100% pero algunas como por ejemplo hasty touch no lo tienen aumentado al 100% o sea no sé hasta qué punto estas habilidades ya serán inútiles ingenuity ha cambiado totalmente y ahora lo que hace es mejorar la efectividad durante 5 turnos de los touch o síntesis básicamente de cualquier habilidad que usemos para tanto subir el crafteo como subir la quality del objeto innovación hace un poco lo mismo en vez de 5 pasos 4 pasos y nos mejora los touch o los síntesis en 20% es parecido a ingenuity pero no nos especifica en el caso de ingenuity cuánto mejora la efectividad de estos objetos Muscle Memory la han cambiado al todo y ahora lo que es es como una especie de megabuff para incrementar el progreso 300% de eficiencia 100% de suceso y la eficiencia de la siguiente acción de síntesis se incrementa al 100% o sea el doble durante 5 turnos como 5 turnos pues no es necesario que luego inmediatamente después de usar Muscle Memory hagamos alguna síntesis lo que sí que tener en cuenta que solamente se puede usar en la primera step Breed Strides le han cambiado la eficiencia del doble a un incremento aditivo del 100% yo no soy de mates pero un 100% de incremento es el doble salvo que alguien me corrija si es así corregirme en comentarios pero es el doble por lo tanto yo no veo el cambio en esta habilidad el Name of the Elements sí que lo han nerfeado es menos turnos cuesta más y la eficiencia está capeada al 200% el Patience Touch se flipa como yo digo y es que eran incrementadas las stacks no de uno adicional sino el doble de las stacks que tengamos por ejemplo si tenemos 5 stacks de Inner Quiet y usamos Patience Touch tendremos 10 stacks no sé si es un digamos algún error en el patch en las patch notes pero es lo que pone Double of Current Stacks o sea el doble de las stacks que tenemos ahora mismo tela y sin incrementarle el coste de la habilidad ni nada Basic Synthesis pues bueno se le quita el RNG ahora 100% de suceso Basic Touch pues lo mismo 100% esto ya digo es porque han quitado la Stere Hand por lo tanto muchas de las acciones que antes eran 100% con Stere Hand ahora son 100% otra vez pero sin el Stere Hand Masters Masters Ment le han aumentado un poquito perdón le han reducido el CP el Standard Touch lo han aumentado bueno todas estas habilidades le han aumentado el éxito la probabilidad de éxito en Precise Touch le han subido un poquito el coste lo mismo en Preparatory al contrario que en las otras en Intensive Synthesis le han bajado el coste a la mitad y bueno esta era una habilidad que no era muy útil que digamos porque te costaba los 150 CP pero vamos poco menos que tenías que tener 500 o más CP para poder usarla y te permitía poder tener hacer cualquier ítem HQ cuando fueran 60 o inferior la verdad es que era una gozada eso ahora lo que hace es que es directamente 100% de calidad o sea cualquier objeto que sea inferior al 60 pues tú pulsas esta habilidad y ya lo tienes al 100% de quality no te tienes que molestar aquí puse que se borran todas estas acciones de crafter un poco pues bueno hacen que el crafter sea más intuitivo vaya más al grano y no tenga tantas acciones inútiles por ahí sueltas por lo tanto la lista de acciones que han borrado es es enorme bueno todo esto ya os he dicho borran el steady hand el steady hand 2 borran todo lo que son las advanced synthesis standard synthesis standard touch en fin borran casi todas las habilidades adicionales de los de los crafter y las que no han borrado pues las han hecho que sean básicamente para todos los jobs que son estas estas son las que no han borrado y se han quedado waste not ease of the trade hasty touch muscler memory etc se han cambiado los nombres a manipulación 2 y a manipulación y que full synthesis 3 pasa a ser que hay full synthesis básicamente pues bueno estas habilidades para no estar así con el coñazo de que bueno que hay full synthesis 1 que hay full synthesis en fin nos lo han hecho un poquito más simple el crafteo y menos habilidades que tener en lo que son las barras o sea solamente vamos con una barra o dos y ya está no hace falta tener ahí 20.000 habilidades han quitado también un raid que era inútil que era stroke of genius que bueno viendo que han quitado stroke of genius que han quitado manipulación 2 pues uno se hace pensar por qué coño he hecho las misiones de crafter que uno las hizo un poco pues por tener ese tipo de mejoras en lo que es el bueno también es verdad que había una misión del crafter que te permitía mejorar la condición de good y de excellent así que eso como mínimo sí que lo tenemos ahí se añaden unos strides al 31 y al 63 que son para mejorar la eficiencia de rapid síntesis y de basic síntesis han aumentado la experiencia que los crafters ganan y hay una nueva función que la verdad bueno dos nuevas funciones de lo que es las recetas y demás que a mí me gustan mucho la verdad una de ellas es como una especie de árbol en el que podemos ver los objetos que nos hace falta para crastear algo por ejemplo yo quiero crastear algo que me pide pues eso oak lumber y que me pide lumen sweet soil y que me pide cotton canvas pero a su vez estos objetos necesitan de estos otros objetos y de estas otras char, crystal lo que sea entonces nos va a hacer como una especie de relación esquema de todos los objetos que en realidad necesitamos para esto y además si los tenemos ya en el inventario esto perdonad que os lo digáis pero esto es la polla para un crafter porque vamos te evita liarte cosa mala con los objetos que necesitas que por ejemplo dice bueno solo necesito un linset oil si pero para usar el linset oil te tienes que hacer esto o mira para usar el cotton canvas tienes que tener un cotton yarn que a su vez tiene que ser un cotton ball en fin putada y luego hay otra forma que es parecida al árbol pero que es un poquito más compacta que te dice todos los materiales que necesitas para hacer el crafteo y si los tienes o no en el inventario esto también es genial porque te permite saber pues cuánto necesitas tener para poder craftearlo y por lo tanto pues bueno si haces una multiplicación fácil de los materiales pues sabes cuánto tienes que craftear para hacer pues a lo mejor 20 de un objeto 30 lo que sea hay a lo mejor una opción que por ejemplo si tú le haces clic derecho a estos materiales te permite saber cómo gatelearlos y es un subcomando que tienes en la receta cuando buscamos ingredientes y demás bueno en los quivers se han cambiado unas cosas en relación a los ingredientes que hacían falta esto no sé muy bien a qué se refería nos han cambiado la quick synthesis para que sea un sistema bastante útil lo digo porque antes pues era inútil y ahora la quick synthesis no puede fallar siempre que tengas el craftman recomendado para una receta no te va a fallar el quick synthesis y además cuanto más control tengas pues más razonable será el que lo haga HQ y esto es algo que me gustó y es que cuando uses quick synthesis para craftear más de un objeto el tiempo requerido por síntesis será más bajo y esto es bastante útil pues si quieres craftear ingredientes pues craftearlos rápido y craftearlos con un 100% de éxito e incluso pues que depende del control que tengas te salga en HQ o no entonces bueno como digo aquí es genial para ahorrarte tiempo y sobre todo pues creando los materiales que necesites para la receta principal luego si hay una cosa que los squadrons no han aprendido es que no nos gusta lo del sistema de especialistas la gente evita usar las las macros de especialistas y evita tener especialistas pero ellos siguen empecinados en que hay que usar los especialistas entonces ahora el solo of the crafter que es uno de los objetos que le ponemos al especialista nos da un buff de 15 cp no es que sea la hostia pero bueno siempre como se van a empeñar en que tengamos alguna ventaja por ser especialista y un poco pues quieren que oye que no puedas hacerlo todo con los mismos crafters van a cambiar que los objetos que solamente son colectables como por ejemplo los de delivery y demás solamente los puedas craftear en modo colectable esto viene bien porque más de una vez pues nos ha pasado a mí al menos de craftear un objeto que era colectable pero no craftearlo como colectable y por lo tanto has perdido ahí el tiempo y has hecho el tonto vale esto es un cambio importante que ha sucedido en la de síntesis y que es otra cosa también que os quería comentar de los crafters es además una de las cosas que más se hablaba del 5.1 y decían a la gente pues mira no te molestes en hacer de síntesis porque lo va a cambiar absolutamente van a hacerlo más fácil y etc y la verdad es que lo han hecho entonces vamos con el primer punto de síntesis ya no puede fallar además no importa el nivel que tengas como si tienes de síntesis al 1 y tú quieres hacerle de síntesis a un objeto del 450 no va a fallar que a lo mejor te da una porquería de ítem pero como mínimo te va a subir de nivel luego aumentan el límite de nivel combinado para los que supieran un poco de síntesis antes solamente podías tener tres máximos por ejemplo yo tenía el weaver tenía el goldsmith y tenía el leather worker y debido a ello pues no me podía subir al armoder el blacksmith etc porque me bajaría el nivel de los otros ahora este límite ya no está ahora te puedes subir todos los de síntesis al nivel que tú quieras bueno como ya el síntesis no falla hay una serie de cosas que han cambiado por ejemplo si no tienes el nivel necesario para un objeto pues si lo desintetizas pero no te da suficiente cantidad o no te da objetos raros si tienes un nivel alto de desíntesis te va a dar objetos raros luego la velocidad a la que se le vea de síntesis ha cambiado se ha incrementado el nivel máximo de la desíntesis sube a 460 coincide con el cambio en el equipo de crafter y el parámetro que el full desíntesis que nos daban antes en algunos objetos comidas pociones y demás ha cambiado a desíntesis skill gain esto significa que básicamente como ya no hay un parámetro ya no hay una posibilidad de que falle la desíntesis pues han cambiado ese efecto para que sea algo que nos permita ganar más puntos de desíntesis es como una una especie de poti de experiencia para el desíntesis por así decirlo y bueno hacemos una pausa pequeña porque nos vamos a los gutters también nos han cambiado un poco no tanto pero nos han cambiado para mejor entonces ya es pequeña pausa que nos han cambiado que nos han cambiado Vale, no estoy acostumbrado a hablar tanto. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que nos han mejorado Stilt. Nos han quitado la habilidad Stilt y todas las mejoras y trades que están vinculadas con Stilt. Y ahora tenemos Snake. Snake es la puta hostia. Lo digo porque cuando llevas 5 años atereando, estás ya hasta el culo de tener que ir con la lentitud de Stilt. Pues Snake nos va a permitir estar invisibles para los enemigos sin perder velocidad de movimiento. De hecho, fijaos sí que es la hostia que puedes usarlo hasta en montura. O sea, puedes estar volando con tu montura o dando brincos con la montura mientras estás invisible delante de un enemigo. Vamos, que le puedes hacer un bailecito al enemigo, que no te va a ver. Y esto es genial, pues bueno, pues vamos, nos permite hacer la vida de los gateres mucho más sencillo. Sin que nos estén pegando los bichos. Snake funciona parecido a los trades que vamos recibiendo cada nivel o cada cierto nivel de Stilt. Y es básicamente que funciona para enemigos que sean 4 niveles superiores a ti. Si eres nivel 76, ya ningún enemigo del juego te va a tocar. Si eres nivel 75, pues solamente los de nivel 80 te pueden tocar. Porque hasta el nivel 79 no te harán ningún tipo de caso. Luego hay una habilidad nueva, que en realidad es un mix de otras habilidades. Que es de The Twelves Bounty. Antes teníamos 6 habilidades que eran para los cristales, para las Shards. Y básicamente era una habilidad diferente para cada una. Pues una para las de fuego, otra para las de hielo, para rayos. Pues ahora lo que han hecho es que todos están en una misma habilidad. Incrementa las Shards que se ganan por 2. Y bueno, mensaje obvio. Y esto también se aplica luego a los cristales y a los Shards. Luego en los Traces os lo explico. Han añadido una nueva habilidad que es The Hidden Lands. Perdón, The Hidden Lands ha sido ajustada. Y ahora lo que hace es incrementar las Shards, los cristales y los clusters al aleatorio. Y además el efecto se stackea con The Twelves Bounty. Se eliminan las siguientes habilidades. Básicamente se elimina Stilt. Se eliminan Truths of the Mountaineer. Se eliminan los Wards, que eran esas habilidades que eran... Pues bueno, Nofide God's War, que a lo mejor era para viento. Nofica's War, que a lo mejor era para rayos. Pues ahora todo está en Twelves Bounty. Nos quitan Toil of the Mountaineer. Y nos quitan Toil of the Pioneer. Y aquí no dejo yo muy claro. Cuál es el motivo de que nos lo hayan quitado. Pero luego más tarde sí que lo dejo. Y esto en realidad es genial. Luego lo explico. Novos Traces añadidos. Pues bueno, Auto Sneak. A partir del 27. Del nivel 27 ya no nos hace falta ni siquiera activar Sneak. Snake o como lo queráis llamar. Ahora será automático. Por lo tanto ya no os tenéis ni que molestar en pulsar el botón de la habilidad. No os van a ir los bichos de forma automática. Lo mismo pasa pues bueno, con Truths of the Mountains, con Truths of the Forest. Todos esos que son para verlos un Spoiler. También se activarán automáticos. Con cierto Trades. Ponen nuevos Trades que son un poco, pues bueno. Son Trades para mejorar pues upgrade NR2 a NR3. Bounty Full Jail a Bounty Full Jail 2, etc. Han modificado los Trades, Ward of the 12 y Ward of the 12-2. Y ahora lo que hacen es mejorar pues bueno, 12-20. Hace que afecte a Shards. A Cristales. Y el segundo hace que afecte también a Clusters. Y aquí han hecho una mejora en el Answer GP Regeneration. Que no lo explican muy bien. Porque dicen que el efecto ha cambiado para incrementar el base de GP a 1. Y luego a 2. Entonces los que ya hayáis usado el Gatter. Y tengáis este Trade. Sabréis que bueno, cuando estáis esperando. El GP en vez de recuperarse de 5 en 5. Se recupera de 6 en 6 o de 7 en 7. O sea, básicamente lo mismo que explica aquí. Pero yo creo que esto del GP base. Significa que también afectará cuando hacemos un golpe con el mazo o el hacha. Porque claro, hasta ahora pues si se recupera de 6 en 6 o de 7 en 7. Pero cuando das un golpe con el hacha en un objeto. Fijaos si queréis, pero os da 5 de GP. Entonces creo que este cambio lo que va a hacer es que cada vez que haremos un golpe. Pues ese GP que regeneramos así a lo automático. Sea 7, sea 6. En fin, sea el máximo aumentado. Igual que hicieron con los Crafter. También aumenta la experiencia que ganan los Gatter. O sea, el patch lo que hace es un poco pues. Si no has tocado los Gatter y los Crafter. Es hora de tocarlos. Para no aburrirte. Se aumentan los Rates general del gateo. Gatter. Básicamente pues bueno. La verdad es que los Rates eran un poco. ¿Cómo decirlo? Injustos. Porque siempre tenías que tener equipazo para que fuera un 100%. Y ahora bueno. Básicamente supongo que los han reducido un poco. Esas exigencias. Y con un equipo decente. Pues puedes tener un Rates decente de coger los objetos. Han añadido una función que es Quick Gathering. Y bueno. Quick Gathering es básicamente. Le das a la casillita. Y luego le das un objeto. Y lo que hace es que. Ese objeto se cogerá automáticamente. No tienes que darle los 4 o 5 golpes. Que requiere el objeto. Eso sí. Vas a tener que hacerlo en cada nodo. O sea. Terminas el nodo. Y te vas al siguiente. Y otra vez le das un solo golpe. Para que te coja todo el objeto. De nuevo. Tener en cuenta que esta función. Pues bueno. No se pulsa en los lemetes. En los spoilers. Ephemeral. En fin. Todos los que son importantes. No se puede. Solamente en esos objetos spameables. Que queremos coger 1000. Que queremos coger 2000. Pues eso. Hay un ajuste al Gathering Log. Como os explique antes. Pues bueno. Quieren de verdad. Que los jugadores que no han tocado el Gathering. Lo toquen ahora. Entonces. Antes. Pues siempre teníamos un 25% de posibilidad. De coger un objeto nuevo. Y además nos salían como un Gnome. No sabíamos que objeto era. Ahora ya eso no va a pasar. Ahora ya los objetos los podemos ver. Habrá un icono. Que nos mostrará. Si esos objetos no los tenemos en el Gathering List. O Log. Y además. El porciento para cogerlo. Pues va a ser el mismo. Que para los otros objetos. No va a ser reducido. El nivel al cual podemos ver las zonas. Se ajusta. Esto no es muy importante. Pero bueno. Si lo queréis leer. Vale. Esto es lo que os explique antes. De que hayan quitado. El Toil of the Mountaineer. Y el Pioner. Os explico un poco. Como funcionaba esto. Cada vez que te ibas a un spoiler. Un Legendary. Tenías que saber cuál era el spot justo. Para darle ahí un golpe. O tenías que usar una habilidad. Que te costaba 300 gp. Para verlo. Entonces esto ya no es necesario. Han quitado esas habilidades. Y han quitado esa coñazo. Del Out of Reach. Como se llamaba. Por lo tanto. Cuando vayamos a un spoiler. Vamos a ver los nodos normal y corriente. Como esto. No vamos a verlos todos ocultos. Sino que nos va a salir los objetos que tiene ese nodo. Aunque sea un legendario. Aunque sea un spoiler. Aunque sea efemeral. Lo que sea. Nos va a salir. La verdad es que me gusta. Luego esto me mosquea. Porque usan de nuevo la palabra esa. Tan fea. Ajustado. Y es que ajustan los objetos que se reciben con Aetherial Reducción. Esto significa que los aumentan. Que los decrementan. No se sabe. Bueno. Lo típico. Añaden nuevos objetos para mineros. Botanics. Nuevos nodos. Bla 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 bla. Hay unas de librerings nuevas con Kai Sheer. Esto ya lo comentamos en el apartado quest. Y ya casi estamos acabando. Ya estamos por la tercera parte. Y estos son los cambios adicionales que hay en el sistema. Hay nuevos achievements y títulos. Que se han añadido. Hay aparte. Pues bueno. A ver. Estas nuevas duties. Afectan a estos nuevos achievements. Esto para que lo tengáis en cuenta. También se ha cambiado un poco como se muestran algunos achievements. Para que sean. Digamos para que se sepa si son achievements. Que tienes antes del nombre o después del nombre. No es un cambio muy así. Pero bueno. Se ha cambiado la descripción de los achievements. Go Big y Go Home. Que estos son achievements. Que tienen en cuenta lo que es el Fisher. Y claro. No estaba especificado que tienes que pescar eso en tu mundo de origen. Por lo tanto había gente que a lo mejor se ponía a pescar esos pescados en otro mundo. Yo que sé. Estaban visitando un amigo de otro servidor. Y se ponían en ese servidor a pescar cosas. Pues no estaba contándose pescado para el achievement. Y lo peor de todo es que en el propio texto del achievement no te lo ponía. Pero ahora sí. Bueno esto me ha gustado mucho. Y es que ahora hay una lista de favoritos que podemos tener en el Market World. Que es diferente a la wishlist. Favoritos es distinto. Y nos permite pues bueno. Tener todos los objetos que queremos en favoritos. Pero además no se borra cuando hay un mantenimiento del servidor. Va a estar ahí siempre. Estos objetos solamente los borramos si nosotros queremos. Pero no nos los va a borrar el servidor. Es un máximo de 100. Y lo mejor de todo es que cuando visitemos otros mundos o servidores. Seguiremos teniendo favoritos. Está muy bien. Esto es un nuevo sistema que es Fellowships. Y Fellowships es como una especie de mezcla entre gremio y linkcell. O más bien crossword linkcell. Que es la que es entre servidores. Y bueno es una linkcell gigante. Donde ahí pueden haber hasta mil miembros. Y os voy a traducir un poco por los puntos vitales. Porque puedes pertenecer a un máximo de 10. Como las crossword. Las creas desde el menú social. Y para ser invitado o unirte a una. Pues funciona muy parecido a las linkcell y a las crossword linkcell. Ya como ya las sabemos. Pero al contrario que estas. Hay un sistema de búsqueda. Que es el Fellowship Finder. Entonces podremos saber cuáles son las fellowships que están reclutando miembros. Podremos saber por qué los reclutan. Para qué son. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues por ejemplo. Hay mucha gente que ahora además habrá que hacer huns. Si quieres mejorar el equipo. Y hay gente que siempre está pidiendo. Pues a lo mejor crossword linkcell para hunt. Pero nunca hay ninguna. La gente no te suele dar las linkcells de hunt tan fácilmente. Entonces si se hace una fellowship para huns. Y además te pones a reclutar gente. Pues se añadirá. Se acabará uniendo gente a esa fellowship en huns. Entonces es un sistema un poco más intuitivo que las linkcells. Y tiene sus funcionalidades propias. Vamos a ver un par de ellas. Por ejemplo. Este es el fellowship finder. Funciona parecido al party finder. Y te permite saber cuáles son las fellowships que están reclutando. Cuál es su nombre. Qué es lo que están reclutando y para qué. Hay una tab general. Donde se ve toda la información de la fellowship. Los miembros. Message board. En fin. Y bueno. Vamos a las funciones adicionales que tiene. En comparación con las linkcells. Hay un mensaje del día. Que a ver si lo encontramos por aquí. Este message of the day. Se puede poner un mensaje al día. Que lo pueden poner el master o los admins de la fellowship. Y a lo mejor pues puede ser algo importante. Un evento o lo que sea. Pues lo pueden poner. Luego también hay una especie de encuesta o poll. Que pueden poner los master o los admins. Y además esta poll se va autorizando. Actualizando automáticamente. Cada vez que alguien vota. En alguna opción. Pues se va automáticamente. Actualizando. Lo que pasa es que no nos enseñan. Como se ven las poll. Pero bueno. Los master y los admins. Pueden crear opciones de reclutamiento. Como si fuera un party finder. Pero con fellowship. Si vemos además. En el apartado de fellowships. Que recordemos. Lo accedemos desde social. Podremos ver si hay un marcador. En alguna de las fellowships. Eso significa que se ha actualizado el tab general. Que es este. Pues a lo mejor han puesto una nueva poll. Han puesto un nuevo mensaje del día. Hay nuevas noticias. Lo que sea. Luego todos los miembros. Pueden poner en el message board. Aunque sean mil miembros. Pueden poner aquí. Mensajes. Saldrá a la hora. A la que se puso el mensaje. Quien lo puso. Etcétera. Y esto posiblemente implique. Que no funcionen. Como las lynchels. En el sentido de que. Bueno. Las lynchels funcionan tipo chat. Y vas poniendo en el chat. Lo que te dé la gana. Pero esto parece funcionar. Más bien tipo foro. Vamos viendo los mensajes. En el board. Si queremos. Y si no queremos. No lo vemos. Y bueno. Funciona muy parecido. A un tipo foro. Y creo que tiene sentido. Porque si tienen un cupo. De mil jugadores. Pues imagínate. Yo que sé. En 900 jugadores. Hablando todos al mismo tiempo. No. No acabas. Y bueno. Hay algunas funciones. En que son exclusivas. Del maestro. Como cambiarle el nombre. Poner las actividades. A las que se dedica. El fellowship. La blacklist. De la fellowship. O borrarla. Aparte. Si el maestro. De la fellowship. Se decide cambiar. A otro datacenter. Que no es lo mismo. Que otro servidor. Yo que sé. Estás en el datacenter. De chaos. Y te cambias a light. Pues se borra la fellowship entera. Pero si te cambias. De un servidor. De chaos. A otro servidor. Pues no pasa nada. Por ejemplo. Estás en. Estás en Ragnarok. Y te vas a Odin. Odin es de light. Se borra la fellowship. Estás en Ragnarok. Y te vas a Omega. Pues como es de chaos. Las fellowships siguen bien. Luego. Los personajes. Que están en la free trial. Tienen una serie. De limitaciones. Pues bueno. No pueden crear las fellowships. No pueden ser arming. No pueden poner mensajes. Hasta dentro de 14 días. Etcétera. Supongo que esto se evita. Para que los bots. No se publiciten. En las fellowships. Que ya. Solo nos faltaba. Que también se publiciten ahí. Y bueno. Hay una serie de cambios. Ahora a los mentores. Y esto. Esto se propició. Porque claro. Ahora mismo. Nos pasa mucho. A los mentores. Que en el canal de mentores. Siempre está a tope. Siempre hay 100 mentores. Porque es muy fácil. Acceder a mentor. Y además. No solo es muy fácil. Hacerlo en batalla. Sino que hay gente. Que lo hace con crafteo. Con logros de crafteo. Y técnicamente. No debería un mentor. Que accedió con crafteo. Compararse con un mentor. Que accedió en batalla. Entonces. Han hecho una serie de cambios. Para diferenciar a ambos. Y os lo voy a explicar ahora. Pues un poquito más en detalle. Por ejemplo. Antes. Pues bueno. Cualquiera podía hacerse mentor. A secas. Y afuera que va estando haciendo batallas. Y ahora. Te va a dividir. Por como has conseguido el mentor. Por ejemplo. Si consigues el mentor. Con los jobs. De guerra. O de magia. Pues te va a dar el mentor. De pvp. O el mentor de pve. El icono. O bueno. Ya para que no lo conozcan. Pues es el mismo icono. Y luego. Para los jugadores. Que se lo hicieron. Mentor como crafter. Solamente puedes tener. El estado de trade mentor. Y no podrás acceder. A la Ruti Roulette de mentor. Suena lógico. Pero básicamente. Si no te has hecho. Todas las batallas. Típicas. Necesarias. Para ser un mentor de batalla. Pues aunque seas un mentor de trade. No puedes usar. La batalla de Ruti Roulette Mentor. Y bueno. El mentor a secas. Es como el más importante ahora. Porque solamente los jugadores. Que tengan los dos requisitos. El de crafter. Y el de batalla. Pueden ser mentor a secas. O sea. Solo la corona. Así sin nada más. Si no. Pues o eres un mentor de pvp. O de pvp. O eres un mentor de trade. Además. Han cambiado el requisito. Para ser un mentor de batalla. O sea. De pvp. O de pvp. Antes era 300 commendations. Y ahora es 1500. O sea. Tendrías que tener ese trajecito. Todo mono. Que yo uso con la 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 tanque. Pues es el de 1500. Es el que te pide ahora. O sea. Ya necesitas. O ponerte a farmear eso. Como loco. Que hay gente que lo hace. O simplemente llevar mucho tiempo jugando. Para ser un mentor. Que es la idea principal. De los mentores. Pero bueno. De todas maneras. Para los jugadores. Es que ya sean mentores. Antes de 5.1. Lo tenemos que renovar. Y se puede renovar. Y se puede renovar en un tío ahí. Que hay en. Bueno. En los smith. Los smith. Que están en los novishall. Nos van a permitir renovarlo. Y si no lo renovamos. En ese periodo. Pues va a aparecer este símbolo raro. Como de un. De una exclamación. Conforme somos mentores. A la vieja escuela. O sea. Que no hemos renovado. Y además. Los mentores que no han renovado. Van a tener una serie de cuestiones. Que no pueden acceder. Por ejemplo. Podrás seguir en la novish network. Sí. Pero no vas a poder acceder. A cambiar tu estatus online. A pvp mentor. Pv mentor. Train mentor. Lo que sea. Y no vas a poder. Oceder a la roulette. De mentores. Luego también. Hay unos cambios. En el gpose. Para los amantes. De los screenshot. Y es que han añadido. Una barra. Para incrementar el brillo. Otra para incrementar. El brillo. El brillo. Del personaje. Y luego también. Pues bueno. Han hecho. Una nueva. Una nueva solapa aquí. Para elegir. Que personajes. Aparecen en el gpose. Aunque esta solapa. No estará disponible. Durante dungeons. O mientras se combate. También se puede. Además ahora. Hacer gpose. Mientras estás en una montura. Que antes no se podía. Ahora se puede. Loose. Y bueno. Nos vamos a los cambios. Que hay en el looty finder. Uno de ellos. Es que aparecerá. El item level. Que tenemos en ese job. Ahora mismo. Por lo tanto. Podemos saber. Cuál es el item level. Otro de ellos. Es que se añaden. Unas barras de navegación. Con las dungeons. Más antiguas. Esto es muy bueno. Porque así no tenemos que ir. Hacia abajo. Con el scrolling. Así a lo bestia. Sino. Que directamente. Pues bueno. Si queremos ver. Una dungeon de stone blue. Le clicamos aquí. O si queremos ver. Una de heber guard. Le clicamos aquí. Etcétera. Entonces. Es un poco más intuitivo. A la hora de manejarte. Entre dungeons. Para elegir. Yo lo prefiero. Han añadido una opción. Que es para quitar. Los efectos del eco. Que bueno. Esto es para gente. Que le gusta. Raidear. Y contenido antiguo. Y hacérselo a los hardcore. Y en fin. Yo el contenido antiguo. Como no. Ya lo he hecho. Pues no. No me interesa mucho. El líder de la party. Ya no se cambiará. Cuando se entre una duty. Sin restricción de roles. Y bueno. Hay un cambio. En la party finder. Y es que por ejemplo. Ahora puedes añadir. A la blacklist. A otros jugadores. Que estén reclutando. En el party finder. Y cuando hayas. Hecho eso. En la blacklist. Hay una opción. Que es para hacer. Que no se vean visibles. Cuando alguien está reclutando. Y esté en tu blacklist. Y bueno. Así no suena muy útil. Pero por ejemplo. Una utilidad que yo le veo. Es cuando hay gente. Por ejemplo. Que te sale. Te vas a party finder. Y te ves que hay. Pues cuatro. Cinco. Seis. De las parties. Que son todo. Pues reclutar. Son todo. Pues a lo mejor. Cosas vendiendo. Siempre son los mismos. Además. Que están vendiendo. Runes. Que si te vendo el ultimate. Que si te vendo el savage. Y como yo. No me mola eso de vender. Porque ni me pongo a vender. Las dungeon. Ni me pongo tampoco. A comprarlas. Pues si pudiera hacer blacklist. Y que eso no me salga. Pues me es útil. Entonces pues. Si ves que a lo mejor. Hay un player. Que está siempre. Haciendo un party finder. De algo que no te gusta. Pues que sepas. Que lo puedes poner. En la blacklist. Y que desde la blacklist. Bueno. Hay una opción. En party finder. Display settings. Que nos permitirá elegir. Si queremos mostrar o no. Los rollos de la gente. Que está en blacklist. Ya os digo. Tiene esa utilidad. Pues si no quieres. Estás siempre viéndote. Que la blacklist. Está llena de cosas. Que no te interesan. La blacklist no. El party finder. Bueno. Respecto a los cambios. En los emotes. Hay una opción. Que es para ordenarlos. Y una de ellas. Pues bueno. Es alfabética. Y la verdad. Es que me gusta. Porque a veces. Uno se liaba. También es verdad. Que estás acostumbrado. A teclearlos. Y ya está. Pero si estás. Por ejemplo. Con el gamepad. De lejos. Y quieres usar un emote. Así a lo vago. Pues. Te tenías que buscarlo. En la lista de emotes. Y era un coñazo. Y uno no. No terminaba. De encajarme. Lo de los favoritos. Tardabas bastante. Porque no estaban ordenados. De una forma lógica. Bueno. No se ha añadido. Un ajuste. En notificaciones. Del sonido. Son notificaciones. Y es para que. Por si quieres. Que cada vez. Que un persona. Que te haga un emote. Dirigido a ti. Pues yo que sé. Que te haga un Wug. Que te haga un pet. Lo que sea. Pues que te salga. Una notificación del sonido. Para que sepas. Que alguien te ha hecho un emote. Esto es bueno. Porque a veces. Pues bueno. Estás afk. O lo que sea. Y si tienes. Esa opción del sonido. Que es para que se oyen. Gan sonidos. Cuando estás fuera del juego. Si alguien te hace algún emote. Te alertará. Es bueno. No te alertará. Con los emotes. Bueno. Los que se usan. Con el comando emote. Que son esos emotes. Que puedes poner cualquier cosa. Yo pongo em. Y pongo que tiro. Una pelota al cielo. Y saldrá en el chat. Que bueno. Que tira una pelota. Del cielo. Pero que no he hecho un emote. Típico del juego. Hay un menú colección. Que se ha añadido. Abajo la pestaña duty. Pero. No especifica que es esto. Entonces. No se sabe. Se quitan las medidas. Anticongestión del servidor. Que habían puesto. Esto significa. Que ya no están las instants. Pues que a lo mejor. Estabas en un mapa. Y tú estabas en la instants 1. Y tu amigo. Estaba en la instants 2. Pues eso lo quitan. Obviamente. Esto para los que les encante la junta. No es tan divertido. Pero para los que no usen junta. Pues bueno. Es mejor. Y. Esto es verdad. Ahora vamos a tener. A todos los poses. Del Imsa Lominsa. Pues bueno. Flipándose ahí. Y dejando su personaje FK. Durante horas. Todo pose. Mostrando. Pues bueno. El equipo que hayan obtenido. Un ultimate. Y demás. Y es que ya no te va a tirar el juego. Poder estar FK. Hay una opción además en el chat. Que es para copiar el nombre de un ítem. Y hay una opción. Que es precisamente. Pues para pegar. Cualquier cosa que tengas en el corte de papeles. Con el mando. Pulsas L1 y R1 a la vez. Y te lo pegan en el chat. Luego bueno. Para hacernos más fácil. El cambiar los ajustes. De lo que son las crosswall. De lo que son. Las link shell. Vamos a tener un subcomando. Cuando hacemos clic derecho. O usamos el botón cuadrado. O el que sea en el gamepad. Que nos permite abrir directamente la opción. Y bueno. Elegir desde ahí. Por si queremos un texto. Específico para una link shell. Si queremos que aparezca en qué tab. Si queremos que tenga algún sonido. Esto hace mucho más intuitiva. Digamos. El poder cambiar. El tipo de link shell. Y demás. Bueno. Añaden una opción de transparencia. Para la crosshortbar. La montrullet. La montrullet. Es eso que pones. Cuando no quieres usar siempre la misma montrullet. Y quieres que te salga una aleatoria. Pues que sepas que ahora la puedes usar. Mientras nadas. O estás buceando. Que se ve que antes no podías. Pone aquí que los ajustes. Para ocultar la HUD. Serán abolidos. Cuando equipamos. Hutescense. No entiendo. Que significa esto. Se han hecho una serie de cambios. Al targeting. Por ejemplo. Cuando estamos con los miembros de la party. Y usamos un gamepad. Como uso yo. Cuando usas el botón de direccional. De arriba y abajo. Siempre te va a poner una especie de subtarget. Que es como un circulito. Y eso significa que. O pulsas X. O cuando uses cualquier habilidad. O demás. Va a volver al target. Que tenías antes. Porque no es el target actual. Sino un subtarget. Eso lo han cambiado. Y podemos hacer que sea el target fijo. Es una opción que se cambia. En Characters Configurations. Control Settings. Target. Y bueno. Eso puede ser útil. Para según que healers. Si no te has terminado. De acostumbrar del todo. Al subtarget. Hay también una opción. Para el ratón. Que es que bueno. Puedes elegir. Que los jugadores más cercanos. Y demás. De cuando tú clicas. Según el setting que le hayas puesto. Pues te clique eso. Y también hay una serie de cambios. En el targeting de los tanques. De los ataques de área con el Gamebat. Asylum. Y es que han aumentado la velocidad del Cursor. Bueno. La han ajustado. Esa palabra que es. Para mantener consistencia. Según ellos. No sé si eso es aumentado o reducido. La posición por defecto del Cursor. También ha sido ajustada. Y ahora puedes guardar la posición del Cursor. Que creo que esto ya lo hacía antes. Porque a mí siempre me guardaba la posición. Pero bueno. Y se puede resetear pulsando R1 más R3. Esto bueno. Esto en realidad es un caso raro. Que nos puede pasar. Pero hay veces que por algún motivo. Perdemos el guardado. De lo que son las barras. Y nos aparece. Pues bueno. Las barras por defecto. Entonces las barras por defecto. Ahora siempre van a llenar automáticamente. Con todas las habilidades. Que tiene el Job o la clase. En cuestión. Se pueden cambiar también. Las opciones del ecualizador. Esperate. ¿Dónde está el ecualizador? Aquí. Vale. Pues tienes el Logitech Pro G. Vale. Pues que sepáis que el ecualizador. Por si queréis rastear así con el sonido. Además. Tenéis unas opciones para cambiar el ecualizador. Que está en las opciones del sonido. También se han cambiado unas opciones del menú de Caving. Que es bueno. Por si queréis tener alguna tecla fija asignada. Para abrir el colección. Que seguimos sin saber que coño es. Fellowship. Fellowship Finder. Y el New Game Plus. Esto. Mejor. Vale. Se añaden unos nuevos comandos. Uno de ellos es básicamente. Para. Por si queremos cambiar. Los gráficos. Por ejemplo. Escribimos Graphic Presets 2. Y esto nos permitirá en una HUN. Pues por ejemplo. Que no se nos lague tanto. Pero queremos a lo mejor. Hacer un pantallazo con alguien. Pues escribimos Graphic Presets 5. Lo ponemos al máximo un momento. Y nos sacamos un pantallazo. Así todo calidad. O sea. Un poco eso. Fellowship. Es para abrir el menú de Fellowship. Fellowship Finder. Es para abrir el menú de Fellowship Finder. Y Colección. Es para abrir colección. Lo que sea que sea colección. Luego. Añaden unos comandos. Para las habilidades del Blue Mage. Y esto es un poco. Para que podamos usar estas habilidades. En macros. Es como con las habilidades de PvP. Pues parecido. Es Blue Action. Action name. Blue Action. Entonces. Es como un poco. Tienes que. Poner el Blue Action. Antes de poner el nombre. De la habilidad. Ahora aparte. También. Hay una opción muy divertida. Y es que. Cuando cambias el Yarset. Con un comando. Con un Yarset Change. Antes tenías que poner el número. Yarset. Pero ahora puedes ponerle un nombre. Si quieres. Por ejemplo. Si tú tienes un Yarset. Que se llama. Atuendo Lolero. Pues le dices. Yarset Change. Atuendo Lolero. Y te cambia a ese. Bueno. Esto es muy útil. Por ejemplo. Si tienes nombrados tus atuendos. Por ejemplo. Tienes un atuendo de conejita. Y lo tienes llamado. Como atuendo conejita. En tu Yarset. Pues le dices. Yarset Change. Atuendo conejita. Y te pone el atuendo conejita. Luego cuando usemos el pos. Y el flag. Que son unos comandos. Para poner tu ubicación. En el mapa. Y demás. Van a hacer que salga la instancia. En la que estamos. Que es una tontería. Porque en este patch. Se las van a borrar. Pero en un futuro. Cuando haya otra expansión. O lo que sea. O el servidor esté otra vez colapsado. Pues va a venir bien. Saber en qué instancia vamos a estar. Añade nuevas voces de batalla. Para los personajes. Pero no especifica. Si es para una raza en específico. Si es para todas. Si es por algún nuevo. Sistema de combate. Lo que sea. Luego. Esto no me gustó tanto. Y es que para aliviar. La entrada a los servidores. Cuando tú estás entrando. Y te dice. Bueno. Que hay 20 personas delante de ti. Si tú le das a cancelar. En ese momento. Te va a hacer esperar 30 segundos. Antes de volver a entrar. Bueno. Antes de volver a entrar. No. Antes de volver a meterte a la cola. Yo estoy acostumbrado. A ir a lo rápido. Fufufu. Venga. Le doy. Le doy. Le doy. Y claro. Me va a pillar más de una vez que. Le doy a la tal. Sale la cola. Le voy a dar a cancelar. Y me voy a traer los 30 segundos. Ya. Ya lo vais a ver. Eso desespera un poco. Y bueno. Espero que de verdad. Merezca la pena. Y que sirva para algo. Y que. De verdad. Eso aligere la entrada a los servidores. Porque si no. Putada. La lista de servidores. Ahora también va a salir. En nombre alfabético. Y cambian el estilo del launcher. Ahora se va a ver así. Vamos a tener aquí arriba la ruedita para cambiar la configuración del menú. Vamos a tener aquí el estado del servidor. Que además según ellos va a estar sincronizado con el servidor. Por lo tanto si el servidor sale aquí en rojo. Y está caído. También en lo de stone va a estar caído. No hace falta. En teoría cerrar el patch. Perdón. El lancer. El launcher. No hace falta cerrarlo. Abrirlo. Cerrarlo. No. Te va a salir aquí actualizado. Cuando. Digamos. Está el servidor activo. Esto puede ser útil para el hosting. Pero bueno. No digo más. No voy a decir trucos. Jajaja. Entonces. Como vais a ver. Pues bueno. El launcher va a ser como una especie de. Te va a permitir ver las patch notes. El play guide. Va a ser como una especie de mini web. Donde nos va a poner todas las cosas que ellos quieren que veamos. Y bueno. En realidad. Este estilo nuevo del patch. No nos lo van a poner automáticamente. No nos lo van a forzar. Sino que nos van a permitir cambiarlo. Nos vamos a poder ir a la ruedita del antiguo menú. Y la vamos a poder elegir en el menú. Si queremos usar el nuevo launcher o el antiguo. Y luego hay una serie de cuestiones. Que han cambiado. Unas pequeñas tonterías. Que ni siquiera me voy a molestar en leerlas. De leerlas vosotros. Pero vamos. Tonterías. Y es lo típico. Que bueno. Siempre se cambia alguna otra tontería. Algún otro ajuste. Y demás. Como sabéis. Pues bueno. Las patch notes. No son las definitivas. Por lo tanto. Si hay algún tipo de bug. Que hayan arreglado. No nos lo van a poner ahora. Nos lo pondrán. Cuando esté el servidor ya activo. Y nos saquen la versión full. Que es donde nos dicen. Pues bueno. Si había algún tipo de problema con una habilidad. O algún tipo de problema con alguna misión. O lo que sea. Pues si lo han arreglado. O si no lo han arreglado. Y bueno. Eso en realidad. Es hasta ahora. Pues todo lo que es. De nuevo. En este nuevo patch. Sé que ha sido mucho tiempo de vídeo. Lo siento. Pero lo he intentado explicar. Pues bueno. Un poco como he podido. Lo he recopilado también en Word. Para haceros un poquito. De la vida más fácil. A todos los que. No sepáis tanto en inglés. O no os motive mucho. El tener que verlo en inglés. Y para que bueno. Pues pudierais saber un poco. Antes de mano. Las novedades más básicas. Del patch. Que sepáis que bueno. Que todo lo que es el crafteo. Pues se va a cambiar. Como siempre. Van a haber nuevos ítems. Van a haber nuevas recetas. Para los gutterers. Nos van a cambiar. Todo lo que son los gutterers. Y los crafters. Hay bufeos para el ninja. Hay nuevas dungeon. En fin. Es un poquito lo mismo de siempre. Pero con algunas que otras novedades. Que nos han sobresaltado un poco. Entonces pues eso. Le vamos a dar un. Un cierre a esta sesión. Y espero que esta. Especie de pequeña. Guía. Consejitos. Sobre el nuevo patche. Pues os haya servido más de uno. Os haya sido de utilidad. Y os haya permitido. Pues bueno. Aclarados a cualquier duda. Que hayáis tenido. Respecto a todas las novedades. Que se incluyen en el patche. Os doy un saludo. Un abrazo. Y a cuidarse. Gracias. Gracias. Gracias.